Pues vamos a continuar con la historia Perdón Y pues a hacer más historias de Lechicerdo A ver que tal Espero que estén bien Han tenido sus jueves Jueveves Tristy Tuesday Chapistear No, no es cierto Vamos a continuar Pues me puse a hacer un poco de crisol otra vez Así que Me puse a subir de nivel Para que sea más rápido Más fácil No golpearme con el nivel Así que vamos a seguir A ver Vamos a continuar con la historia Pues ahorita estamos con Osiris Completo la misión Fondo de Nio Creo que ahí es Entonces vamos para allá Vamos para allá Ah, chamaco Espero que estén bien Todo tranquilo por acá Pues aquí está sufocado Pero bien Úrale, carnal Sobre eso Vamos para acá abajo Pues mira Hay uno arriba Y otro abajo Así que Vamos a hacer el de arriba Total Por eso me choca El hechicero Porque Como flota Es una media Es algo Una lata No Es una lata Completa Y aquí se va Como media hora Tratando de Querer subir Querer subir Ah, ya me acordé Justo en el interior Del constructo Sabes de primera mano Lo cerca que estuvieron Las fuerzas de Oryx De capturar al colectivo Vex Que armas tengo Los poseídos causarían Si lo intentaran de nuevo Y triunfaran Igora Imagina también El golpe que sería Para la resistencia Si perdieras a tu héroe de guerra En la infinidad Del piramidión Asistente No te aventures Más allá De lo necesario Ah, para acá Sí Lo bueno es que aquí te ayudan Entonces no te mandan A hacerla nada Por aquí debe de haber Algún Ándale Uy Uy, sí llegó Perdón ¿Por acá? Sí, por acá Y tete, papá Mira, amigo Oh, vamos a saber Si subo de nivel o no Más del Ya sabía Tengo que subir Más de nivel Uy, casi Pero no Chistosito Inga tu madre Yo sin super Ahorita Luego Regalito Regalito Estos son unos Alcahuetes De neta Quítate Síganle 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 Ah, aquí Andy Cano Date Que Que Ay Por supuesto Estamos en la cima De un precipicio Imposible Porque sería Cualquier otra cosa Maldito Collón Ni modo Pero está bonita La vista Una vez Leí que el viajero Es el proyecto Más estudiado En la historia De la humanidad En su intento Por comprender Todo lo posible La gente De la edad De oro Registró Sus movimientos De planeta En planeta Ya está Ah, ya sé Me acuerdo Donde ir Ah Uy Casi me rompo Las piernas Ah, pero Todavía No hay problema Espero Para entonces Ya Eh Ah, nomás Son nueve balas Ok, ok Pro, pro, pro A ver si Para entonces Subo el power Porque Y si no Puse lejitos Veo Cual es el problema Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau Chau, no voy ni a la mitad Les va Un regalito Ah, bueno Si, peleen Ustedes Por favor Te los encaro Un caray Ah, esos dos Vente 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 Ahí está ya Carga Ah, llegó la vecina Aquí lo sé Porque trae un salivero A ver Vamos a ver De precisión Tengo aquí Aquí a toda No tengo Ah, gracias Tengo balas Por eso Por eso me Odio Estos guayos De la neta Son una Lacra Pues está bien Hacen las cosas Más difíciles Síguele Cómo que falle Tengo 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 Pero primero vamos echarnos a estos primero Listo ¿Para qué ando batallando? No me digas que tarda tanto Wow, ok, no No, ni tanto, Polo ¿Qué onda, Polo? ¿Qué pedo? Si los poseídos y los Vex siguen conspirando juntos Yo voy a ser la primera en saber Y ustedes van a ser los siguientes Tengo algo que decirte Y si pudieras, me gustaría decírtelo en persona Por fin nos vas a agradecer Claro, estamos en camino Ah, qué buen chiste Es como sacarle dinero al presidente Pero bueno, ahí voy para allá ¿Qué onda, Polo Fox? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Vamos a hablar con este güey Que se cree la octa amarilla del mundo Cuando nos conocimos Concluí que eras poco útil Me imagino que comprendes por qué Pero has Has puesto en evidencia el error de mi conclusión Tuviste éxito donde yo fracasé Entraste en el Miraminión y volviste sin un rasguño Por supuesto No te adentraste tanto como yo No llegaste al lago Los Vex Siempre dejan su marca Los pacientes ya se darán cuenta En cuanto a ti Tú requieres más observación Ok, demasiado Vámonos Ahora vamos otra vez con este güey Porque no sé dónde está Acá está Ah, no te vas a estrellar Ah, te estrellaste Vamos a ir con la historia de este güey Tranquilo Ahí la llevo Ah, ¿cómo que no? Ah, déjame cambiarme de arma Porque Estoy muy leve Ya, ¿cómo vas? Ah, saco La maldición de Osiris ¿Y qué onda, polo? ¿Cómo has estado? No, no, no No dices nada, polo Te has callado ahí Como si te congajaras Gente de cosas, polo A ver, ahora pa' dónde Para allá, imagino Ah, ya sé pa' dónde ¿Estamos seguros de que hay un mapa del bosque infinito aquí? Si los decks intentan cambiar el futuro El piramidión es parte del plan El mapa tiene que estar aquí Lo malo es que nomás tiene Mmm, ya sé Chequé los perks ¿Está lento? ¿O no? ¿O no? Yo siempre encuentro atajos Seguida, sé que cuando nos dejamos de ver no éramos las mejores amigas Dirigiste al grupo que exilió a mi guardián No me hizo gracia Pero nadie estaba preparado para oír lo que decía Osiris en aquel momento No solo se trataba de sus profecías Nunca entendió que ser hechicero es mucho más que ser la persona más lista del lugar Osiris ha cambiado Tú aún eres la misma ícora que sigue las reglas al pie de la luna No estoy tan segura Perder la luz fue revelador Ahora sé que tengo que ser más de lo que era Tal vez todos tengamos que ser Bien, güey, es que estoy haciendo unas cosas Ah, déjate cosas, polo Ándale, pues Ah, mire, voy a hacer mejor este No, pues, no No me dan muchas opciones, ¿verdad? Eh, ese 407 Uh Ah, qué bonito ¿Cómo te fue ahora, polo? Tranquilón Nada fue lo común Eh, ¿qué hora haces fotos? No, que me estoy dando cuenta Uy Ah, ¿cómo que no te dio? No manches Qué man flex ¿Cómo que no le dio? Ahí está Estoy loco Ok, perdón Es que me he dado un mensaje Ah, mire que estoy loco Voy despacio Porque como no soy muy bueno con el hechicero Au Choo, 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 choo Choo, choo, choo Dejo regalito No, polo Es que le estoy enseñando la historia a todos Por eso no agarré otro tanque Parece que Icora estaba en lo cierto Mis exámenes indican que el piramidión recibe datos del bosque Tengo la ubicación de una confluencia por la que podemos acceder Y además para ahora voy a tener los cuatro Los cuatro Los tres Debería llevarnos cerca de la confluencia ¿Sabes qué? No me voy a agarrar este Me voy a agarrar este mejor Porque acomodó las cosas Se va a poner feo Ah, verdad Pero pues ¿Qué te estoy diciendo, polo? O sea, te estoy diciendo Te estoy mostrando lo que te estás perdiendo, polo Ahí está Y aquí ya estás viendo la historia de Osiris Así que Los templos están listos Solo tienes que saltar por el aro Bueno, eso no funcionó tan bien como esperaba La seguida que yo conocía Jamás habría admitido que hizo algo Que no estuviera al nivel de perfección de Osiris Icora, déjame contarte un seco Nadie ha estado al nivel de la fama de Osiris Ni siquiera Osiris Voy a ver si no me muero Uy Uh, sí pude Ah, no se murió Ah, ya, ok Ah, se fue para abajo Ah, no Listo Espero que no sea el que creo que es Porque si no va a estar muy cañón Bueno, ok Sí, así de opesta esa arma Eh, muévete Ya Tireme granada de Oquis Grönimo Ahí te voy Yeah Eh, supuestamente se iba a frenar Cuidado, tenemos visitas ¿Cuándo no? Ya ¿Me quedamos para otro? Vamos a otro lugar Oh, pues Muévete Ya están saliendo más Ah, caray Ok A ver, en el vuelo de verso Pero ok Órale Listo Ok ¿Eso es? Sigan buscando Espere Tengo algo Coordenadas hacia un nodo En el bosque infinito Ahí es donde está nuestro mapa El mapa, Polo El mapa Bueno Vamos a ver dónde sigue Ahora para dónde Mercurio 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 Vamos a Mercurio Vamos aquí Sos 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 Al Vamos para acá otra vez Uy, se está cargando muy rápido Me estoy sorprendiendo Pues habla, güey Pues no, güey, porque se carga muy rápido No da chance de hablar, güey ¿Qué pasó, Polo? ¿Por qué dices a la madre? Porque se cargó muy rápido Lo sé, Polo, se carga muy rápido Uy Va a llover bien machín en la noche Ya se vio la nubecita acá Uy, papá Uy, qué mal Son un montón Nah, no son tantos Y la parte de estos están Órale Ah, sí, muy que... En eso Muy acá, órale pues Para todos hay No se me montonen Uno por uno Bye, güey ¿Qué onda? ¿Qué onda, George? ¿Cómo anda bien? Sí o no se ve chilo la neta Ese Es el que destruimos Al principio Me pregunto si podemos ir más adelante otra vez ahí O agarrar su tecnología Pero pues ya ves ¿Qué onda, George? ¿Cómo encuentras? Ya venió el stream Sale, Polo Fox El ratón Él va a estar ¿Qué onda, George? ¿Qué onda, George? Están Encontremos ese nodo Luego podremos usar el mapa Para encontrar a Panop Para evitar el futuro oscuro Epale Ah caray Para todos No se me montonen, uno por uno Ah ya me hicieron Lento Que onda pues Nada aquí siendo la historia De, ah con razón eras tú Del hechicero Pero nomás la historia No estoy haciendo Este Con otra cosa Solo la pura historia Y tú que cuentas, cómo te veo Bien, encuentro en otro portal Y puedo llevarnos al modo Pues Sí, de hecho se ve muy padre Nomás que pues hay que ahorrar Para eso No he ahorrado nada Pero sí, ahora sí le están echando Ganas al Bestine Necesito uno que pegue Y todo está listo Para la expansión No es cierto No son 59 Son más Acuérdate que hay algo que se llama Impuesto Y que realmente son como 65 Y aquí está Y ahora la compra No, pues está bien No, todavía no Ok Ok, entonces Son altosos Ese es súper altoso Sí, pues todavía falta Así que Ay, sí Qué buena parábola Se aventó el güey Ahí les veo un regalito Ah, no llego Por eso no me gustan los hechiceros Ah, no había nada Bueno Normalmente hay algo para agarrar ahí Pero pues Esta vez no Sí, este es el Ah Este es el bosque Famoso Vamos por acá Y la expansión de Monster Hunter Todavía no Ese todavía no Pero sí se va a poner bien chilo Ese también Es que también Me estoy esperando Al cyberpunk ¿Quién fue? Ahí estás Sí, pues nomás También se está recuperando Pues este es el bosque Bosque Ya sé que No parece un bosque Como normalmente Un bosque Pero es un bosque ¿Cuál es el bosque? ¿Cuál es el bosque? ¿Cuál es el bosque? ¿Cuál es el bosque? Porque hay muchas expansiones Este año Va a estar hasta las manitas De expansión Me hace falta dinero Porque Y tiempo Porque la meta Hay un chorro de trabajo Ah, pero está bien No Es que A los de Monster Hunter Les tienes que dedicar tiempo No nomás Ah, sí Lo voy a comprar No No manches Ya sabía Ni modo Me caí Bueno, vamos a cambiar Ah, no puedo todavía La noche no Pues yo sí duermo Yo a las 10 de la noche Bye Porque me levanto bien temprano Ya, si tú no te levantas temprano Pues ya es bronca tuya No mía Pero yo sí tengo que Levantarme temprano No, ni más No todos los juegos Aprendí hace mucho Rada Que Es mejor Comprar juegos Que yo realmente Quiera jugar Ah, no Más comprar juegos Jugar Comprar juegos Porque sí Porque no voy a tener Tiempo De disfrutarlos Pues tú no te levantas temprano Polo Por ejemplo Va a estar el Cyberpunk 2077 Mejor Mejor me espero Al 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 Cyborg 2077 Que ese sí Bueno El Destiny Obvio, ¿no? Pero El que más 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 Es el Cyborg 2077 Ese es el que sí Tengo muchas ganas De jugar A la madre Se están hablando Con ganas Ey, ey, ey Allá Tú estás ocupado Arranjándote la madre Aquí no Vámonos Cierro Vámonos Cierro Vámonos Quédate Pues sí Pero pues Hay que Una vez El hype Madre Cómo voy a brincar Esta ching No Voy a llegar Me caí Por eso Odio A los Hechiceros No brincan Aunque le pongas Un cohete En el trasero Perdón Pero es la neta Y además Esto no brincan Flotan ¿Qué? Ya dame Sacar No hombre Ni yo tengo Radar No voy a andar Matando A 5000 Personas Ahí No Hombre Ni Loco La única Que tengo Es la De Wendigo Y Y Un Fusil De Fusión Y Párale De Contar Porque Ay Canijo Me asustaste Ah No Vale Para todos Hay Además Necesito Los puntos Para subir Nivel Vámonos No Hombre Esas almas No Están bien Largas De agarrar Ni yo Ni yo Las tengo Wendigo Y no me acuerdo Cómo se llama La otra Se llama Ya te digo Pregunta cargada Pregunta cargada No más Ya con esas La otra Sería La enseñada Algo así Pero Tengo que Juzgar Crisol De lo cual Soy muy malo Y ese Competitivo Y el Competitivo Por si las personas Que me están Escuchando No saben Cada vez Que pierdes Te quitan Puntos Entonces Aparte Que soy Re malo Mejor PDP No Ay Cana Órale Dime Que Greta De poder A ver Dispárame Quiero ver Algo Y Esta es La De equivocada Tiempo La greta Equivocada Esta no Toda esta Ah Cucu No puedo De la oscura La forma Si Esta Vámonos Obvio Que Si Casi Me Chacalean Ay Que Buena Punteriano Después De Un Poste Por Allá Córrele Wee Uy Este Pero Esa no Necesitas En PDP Necesitas Dos mil Cien puntos Si no me equivoco Para tener Que tener La La enseñada La engañada Algo así Pero si Pero si Pero si Esta 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 En OP La neta Pero de ahí No 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 Redirigiendo La La Wendigo Me Tardé Cuatro Horas En Hacerla Yo Digo Digo Más Digo Yo Porque Ah Como Fan Digo Que Más Porque Más Lo que Ya Lleva Así Que Uuu Papa Está Bien Cabrón ¿Dónde Estás Hijo Ya Se Que Si No Ya Sabía Que Estabas Ahí Sal Ándale Ándale Ahí Está Y seguro No tengo Un nivel Para agarrarlo De pilo Ah Mira Rada Ah No me Joder Mira Lo que Me saqué 10.000 Voces Todavía No Pesta Onda Pero Lini Manate Ya No Estás Enfadando Y No Si Estas Almas Están Chiles La Neta Pero Tienes La Bestia Yo Tengo Vida Además Tengo Que Trabajar Esto Lo Por Hobby Como Quien Dice Y Esta Es Porque Le Quiero Demostrar Las Historias Ya Nomás Terminó Este ¿A Dónde Papá? Yo Nomás Terminó Este Y Un montón De Cos Que Hace La La Casa No Quedó Para Acá No Por Acá Wey Ay Wey Creo que Eso Todo Eso Es Vx Si Si Me Equivoco Está Lloviendo Ah No Son Cenizas Creo Veo ¡Madre! ¿A dónde vas? Te digo, me voy. ¡No! ¡Ay, hombre! Y de piloto a este, güey. No quiero salir súper aquí. Bueno, ya. Ya que hecho, hecho está, ¿verdad? Total. ¡Va hacia el mapa! ¡Rápido! ¡Ey, ey, ey, ey! Uno por uno, loco, no se ve un montón, ¿eh? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el mapa? También... ¿Dónde, pues? No, que no, otro nada más pistolita. ¡Ah! Oh, pues, otro Dame pesada, ¿no? Ya, Choli Bueno, pues, ¿cuántos quedan? Ah, mira que pesada Chilo Ya, con esto se arma No te vayas a caer, por favor Porque luego es una lata ¿Ya? ¿Se murieron? Ok Vamos a poner el mapa Wey, que chico no sabe Imagínate llegar a esta onda y veras No, manches, me van a faltar ojos Aquí abajo Wey Venga, ya Escaneando No puedo encontrar apalotes El mapa es demasiado grande No puedo buscarlo suficientemente rápido Cambia constantemente Necesito más poder de procesamiento Hay mentes vex en esos que podrían servir ¿Te animas a salir de cacería? Ah, tú, échale ¿Ya? ¿Fue todo? ¿Ya? Ok Ahí está, ya Engrama leyenda Misión disponible Pues vámonos para arriba Ok Ahora, ¿para dónde? Complea televisión Secuestro en Netsu Vamos a Netsu ¿Dónde está Netsu? Ok Para acá Y Espérame ¿Qué es esto? Exodón negro Aventura Lupa Después, después Después me la aviento Pues ahora vamos a mandar Netsu A ver qué onda A ver qué show A ver qué show Jueveves Jueveves ¿Súperes? Ah, no es por acá A ver si no me muero Ah, ok Todavía tengo Sí, vámonos Panopte Vamos a cazar El famoso Panopte Eh, parece Todo me gachón Vamos a ver Vamos a ver Bex Lo voy a quitar El poder de procesamiento Y lo voy a chacalear Secuestro Chan, chan, chan Casa un potente procesador Bex Debería proporcionar El poder de procesamiento Que necesitas Genial La encontraremos Y tomaremos su cerebro Ok Por mí no hay bronca Aunque sí Vamos a tratar Le voy a cagar su cerebro Sí Ay, güey ¿Para dónde está? ¡Epa, loco! ¡Cálmate, viejo! ¿Ustedes también? ¿Dónde es para hoy? ¿Es para abajo? Ok, sí es para abajo Ah, ya Corre, 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 corre Corre, güey Ay, güey, vaya de sueño ¿Y es temprano todavía? No, pues ahí me costó la noche Ah, güey Practitor Entrelazado Está bien chiquita esta letra Pero no la puedo leer A ver Vamos a cargar Carga, güey Aquí, ahora sí ¿Qué polo? ¿Por qué a la madre? No sé ni en qué es ¿Qué vas, güey? Pues puedes ver los otros videos Y te vas a dar una idea Ahorita voy a secuestrar Una Mente Pex Para poder procesar el mapa Y encontrar a Panopte Y no, no, no lo dije mal Así se llama Así se llama el güey Ah, qué guapo Ah, pues entonces aguanta vara Deja de quejarte Deja de quejarte No he visto los DLC Así que no sé qué Ah, pues por eso lo estoy poniendo Para que los veas Además lo puedes ir adelantando Hasta que hablen las personas Así ya Me falta otro DLC Me faltan dos todavía Me falta Este Y luego falta El de Marte Y sí, creo que el de Forsaken Para entonces ¡Hijo de tú! El perro en la calle se me fue Mira Apolo Te lo voy a mostrar Este no Este Falta hacer todo esto Obvio que no lo voy a hacer Me falta Este Y luego este acá Y luego este Y luego me falta liberar Este que está aquí Este Este Entonces faltan tres Uno Dos Tres ¡Ay! Me falta gambito Güey Cuatro Porque te fijas Aquí no aparece Me falta gambito todavía Aunque puedo entrar No sé por qué No debería Pero bueno ¡Ay! La armería negra Aunque creo que ya la hice O fue en el otro No me acuerdo La armería negra Y gambito O ya lo hice Creo que ya los hice Uy, como hay pesada Ojalá si cuando jugara En PVP O cuando jugara Con mi personaje principal Me salieran así De igual Pero no Se cotizan Oye, Polo ¿Y eso qué le hace A la fotografía? ¿Eh? Ay, corrió el hijo Pues sí No se ve Que le hice A la fotografía ¡Ay, corrió el hijo ¡Ay, corrió! ¡Ay, corrió! Ah, aquí está Hijo del fin, Floyd Ya, muérete Yo, Clemente Vamos Vamos, sí Vamos al Pozo de los Ecos Tiene nombre como que de Película de miedo, una onda así Ey, 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 ey Ey, 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 a la vez se van a matar Ya sabía Uy, casi Ya ven, por eso cambié de pozo A ver, vente, güey, vente No que no, no que no Ah, verdad Sí, incluso voy a cargar y va a salir Clásica Ah, no salió Vamos a ver Ah Salgo Acá te voy Cierro Oh, pues me estrellé Yeah, uh Ah, está acá Se armó la gorda ya Nel perros Bye Uy, ya Ah, Neku Está bien Pues si te gusta Adelante Venga, tu madre Espera, espera, espera Solo falta comprar una cámara Sí, pero está saliendo una cámara como de 10 mil pesos Ya sé Compra esas cámaras instantáneas Son mejores Ok, ya tengo todo cargado Sí Pues sí, 11 Ya sé, güey ¿Qué onda? ¿Dónde están? Ok, vamos para arriba Primero la PC de 20 a 30 Y después la cámara dice esa 20 No, estás viendo Polo ¿Por qué no sacas una como la del Che? Digo, no Imagino que se puede Imagino que se puede No, pa' dónde Ah, andale pa' dónde Llega, 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 llega Ahí, ahí sí, llegó Es para video Esa es la que quiero Es una poco más Pro Ay, tú estás viendo Ya sabía que iba a ser un loco así como este Pero no Ahí me tienes como, güey Sobres Ya A gusto ¿Dónde están las Sugar No sé, güey Me avises cuando está en 3 o 1 Malas noticias El profesor hizo un cortocircuito Estoy recibiendo una imagen Pero no condenadas Se me acabaron las ideas Hemos estado tan enfocados En la amenaza del futuro ¿Qué tal si la respuesta Está en el pasado? Si encontraras el código Que creó a Panoptes Podrías usar el bosque infinito En contra de los decks Sí Volvemos al momento Que condujo hasta Panoptes Avanzamos en el tiempo Y usamos esos datos Para encontrar su ubicación En el presente ¡Ah, qué buena idea! Tan buena como si fuera de Osiris ¿Sabes? No eres la ícora que recordaba ¿Eres mejor? ¡Ah! Es mejor Un momento tierno Panoptes Te dije que No lo estoy diciendo mal Sino que así Le pusieron el nombre Panoptes Y ahora Esta es la pantalla de carga Sí, güey Ese se llama Sí, güey Panoptes Con P Creo No sé Se ven tan números Muy raros Sí, güey Se pasa en el lanza No, pero yo creo que Quieres una de 50 mil pesos Yo creo con eso Esta es nuestra única oportunidad O usamos el bosque infinito Contra los Vex O nos preparamos para el fin Estoy calculando a dónde enviarnos El lugar es fácil Pero retroceder en el tiempo Es un poco más complicado Bien Encuentran el algoritmo Que produjo el bosque Sale, güey Eso nos conducirá Hasta Panoptes Panopteses Panoptes Les va Ah, no manches Estamos muy lejos Aquí se me ponen es tú Espero que sí Ya tengo un chorro de armas Es que no puedo con una Ah, no puedo Todavía 36 Mira, P Ahí está 40 Qué chafa Chale Y chale Ni modo Pero aún así Me la voy a rifar Los Vex Sabrán que son más vulnerables Aquí Esta simulación Estará bien defendida El punto de la historia En el que inventas Un motor de la realidad No hay nada más importante Ahora sí Ya Si no se hubieran muertos Los cuatros de plano Qué muerte No tengo Un paso de lanza Esos son los más poligrosos De todos Dejar un montón Venga Uno por uno No se me amontone Loco Para todos hay ¿Cómo tardé Para matar Ese Mira Ah, es para acá De aquí Tengo que ir Hasta allá Pero me parece Tengo que matar A estos güeyes Tengo que ir El golpe De este güey Está en OP La neta ¿Qué onda? Ah, no Yo creo que me está Pando por atrás Sobre eso Creo que son cinco Creo Una más Uy Uy Un por uno Loco No aguanto No aguanto Yo creo que sí Iba a aguantar Pero no Soy muy poderoso Sí Qué puerta Sorry Sí 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 Cómo no Está en un bonito lugar Primero vamos a matar a los chiquitos Y luego A los grandes porque luego son una lata Tú no te preocupes Impredecible es mi segundo nombre Ah, quema mucho el sol Oh, pues, y luego para que hagas eso Qué tranza Sabe, пока, wey Son unos alguates Ah, neta Vaya, no aguanto nada Aquí se lo voy a poner Sí, que ya Ah, sí llegó ¿Quién lo hubiera hecho? Jamás pensé que llegaría También vi bien Jedi Opa Madre Listo Tecai, guys Listo Ahora si Vamos para acá Luego para acá Ya tengo el power porque lo voy a necesitar Yo creo que aquí lo saco Weeey, mira que bonito se ve Puedo abrir mi casa desde aquí Ah no veo Ahí voy, ahí voy Aguanta Oh pues No se vayan Esto ahora si Ah ya se armó la pachanga Y luego si no me equivoco Aquí no me hace disparos a la distancia Eh O no tantos O si Esos son Si es Para 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 Ya, muérete No sé cómo se dañó tanto, la neta Listo Me estoy metiendo más con esta que con la otra Ahí está Listón azul Oh, sí, mira, pues aquí puede ver mi casa Oye, estoy en alto, qué onda Todo para arriba, todo para arriba Nomás quiero mostrarle aquí Ese es el El viajero Ah, ok Yo encontré esa madre Madre santa Obvio Y si Vamos a bailar Así es Ahora estoy esperando Entiendo de que ya lo Ah, vamos por acá Ya, ahí le cayó el 20 Ahora para dónde Neta Ok No hace falta que me caiga Con la suerte que tengo con este Brinquito flotador Aquí está, Simón Lotería Qué fancy Escaneando Aislando los patrones de Panoptes Superponiendo sobre el mapa Y... La tenemos Panoptes siempre termina en las mismas coordenadas Se acabó Así es como vencimos en los vex He detectado un cambio Un modo oscuro Le informaré a Osiris Espera Una subrutina defensiva Nuevas ramas de realidad Información No No Me atrapó ¡Ah! ¡Ah! ¡Weeey! ¡Se robó a la bestia! ¡Ah, pero posa gira! ¡Estále, partimos o manden en gajos! ¿Dónde estamos? Mercurio ¿Cómo volvimos aquí? Lo último que recuerdo Es la zona muerta europea Encontramos el dispositivo y luego... ¡Bum! ¿Qué sensación tan extraña? Es como si alguien hubiera movido todos los muebles de mi casa Pero la casa es mi cerebro Bueno, mira, nunca pensé que tendría que preguntar esto Pero, ¿quién más ha ocupado mi cabeza? Ah, accediendo al núcleo de memoria Ah, estuviste muy ocupado Corrección, estuviste ocupado sin mí No sé cómo me siento al respecto Ok, resulta Espera, espera Hay algo más dentro de mí Puro imágenes codificadas De las grandes Definitivamente son Vex Mira, no puedo desencriptar los archivos Ni abrir el portal Necesitamos refuerzos Necesitamos a Icora Buena idea, ¿verdad? De nada Espera, ¿por qué dije eso? ¿Puede? 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 Pues, chamacos, así es lo que les vamos a dejar, muchas gracias por estar aquí, por platicar, gracias Pablo, por hacer la estrada, a los que estén viendo esto, pues muchas gracias por estar a ver este directo, es simple, lo que es, nada excepcional, y ahora para que les enseñen lo que es la historia y todo el circo, sale, pues cuídense mucho, espero que estén bien, nos vemos, bye.